Hola, bienvenido al tercer video documental sobre movimiento. El tema de hoy será flexibilidad. Empezaremos por lo que sabemos en ciencia del deporte, acerca de cómo estirar, las técnicas que se utilizan, cómo efectuarlas correctamente, sus pros y contras, los hechos experimentales, sus resultados, la opinión de varios entrenadores y mi experiencia por haberlas aplicado durante años. El objetivo de este video es que al final tú sepas cómo entrenar flexibilidad y por qué lo estás haciendo, con toda seguridad. Hablemos sobre flexibilidad pasiva. Se trata de mantener una postura y tranquilizarnos. El objetivo es decirle al cuerpo, ¡Hey! No te preocupes, todo va a estar bien. No voy a hacer movimientos bruscos que te lastimen. Y de esta manera iremos relajando poco a poco cada vez más. Pero claro, el cuerpo no entiende con palabras. Entonces, lo que debemos hacer es tranquilizarnos, respirar profundo, calmar nuestra mente y de esta manera le va a ser mucho más fácil al cuerpo entender el mensaje. El tiempo estándar es de 30 a 60 segundos. Pero, ¿por qué no más tiempo? Digamos, 10 minutos. O menos tiempo, por ejemplo, 15 segundos. La verdad es que no importa cuánto tiempo mantienes la postura. Lo importante es, al final de tu entrenamiento, cuánto tiempo sumado mantuviste la posición. Por ponerte un ejemplo, Johnson en 2013 puso a dos grandes grupos a entrenar durante un mes y medio. Uno de esos grupos hizo 3 repeticiones de 30 segundos cada sesión. El otro grupo hizo 9 repeticiones de 10 segundos cada sesión. Para que al total de su entrenamiento hicieran 1 minuto y medio de estiramiento. Eso, 6 veces a la semana. Al final del mes y medio descubrió que un grupo aumentó 12 grados su flexibilidad y el otro grupo aumentó 13 grados su flexibilidad. Prácticamente despreciable. Roberts en el 99 hizo lo mismo, pero 9 repeticiones de 5 segundos contra 3 repeticiones de 15 segundos. Para que en total fueran 45 segundos. Mismo resultado. Ciprani en 2013 hizo 12 repeticiones de 10 segundos contra 4 repeticiones de 30 segundos. Mismo resultado. Y así, otros 10 estudios que me topé. Phelan en 2001 hizo algo diferente. Agarró 3 grupos grandes de personas mayores a 65 años. También las puso a entrenar durante un mes y medio. También les puso 5 veces a la semana. La diferencia es que a uno de los grupos los puso a estirar durante 60 segundos. El otro grupo 30 segundos. Y el otro grupo 15 segundos. Estos fueron sus resultados. Lo que él quería comprobar es cuál es el tiempo más óptimo para mejorar tu flexibilidad. Pero realmente lo que comprobó, o por lo menos lo que yo veo de su experimento es Hay una relación directa entre cuánto tiempo total estuviste manteniendo la posición y cuánto aumentó tu rango de movimiento por semana. Ahmed en 2015 se pasó de intenso. Él solo hizo dos semanas, sí. Pero también hizo sus cinco días a la semana de entrenamiento. La diferencia es que cada día de entrenamiento ellos hacían una sola repetición de 10 minutos de duración. Sus resultados fueron 6 grados extras cada semana. Tres veces más de lo que hemos visto hasta ahora en todos los otros experimentos. La conclusión a la que podríamos llegar es Bueno, simplemente me mantengo estirando todo el día y listo. Voy a mejorar muchísimo mis resultados. Y sí es cierto, a muchas personas les ha servido eso. Y puede llegar a funcionar. Pero, estirar un músculo hasta agotarlo. Seguirlo estirando y forzarlo a que siga abriendo cada vez más tiene sus riesgos implicados. Como hay personas a las que le ha ido muy bien como hay personas a las que le ha ido muy mal. El volumen normal de entrenamiento es de 3 a 6 sets, de 30 a 60 segundos de estiramiento. Sinceramente, nunca he tenido que ir más allá para obtener resultados ni en mí, ni en otros atletas. Te recomiendo ampliamente que empieces muy tranquilo. Puedes empezar con unos 3 sets de 20 segundos. No hay necesidad de presionar al cuerpo. Semana a semana puedes ir incrementando ese tiempo hasta que te equilibres con un volumen normal de entrenamiento. Hay 4 diferentes intensidades de entrenamiento. Tú puedes tener músculo totalmente relajado y no hay ningún problema. Abres ligeramente y llegas al punto en el que sientes Ah, ok, mi músculo tiene un poquito de tensión pero es normal, estoy estirando, no pasa nada. Bajas un punto más y llegas al punto en el que dices Ah, ok, siento ligera incomodidad. En mi caso, se siente rico. Si yo llegara más allá de esto, empezaría a sentir dolor. Nunca tenemos que llegar a sentir dolor. Es igual que el tiempo de estiramiento. Nosotros podríamos forzar a nuestro cuerpo. Nosotros podríamos empujarlo hasta el punto en el que se siente dolor. Y es exactamente igual. Como te puede ir muy bien, no vas a tener ninguna lesión y vas a mejorar bastante más rápido tu flexibilidad como te puede ir muy mal y no te deseas. Por lo tanto, depende enteramente de ti. Si tú quieres presionar los resultados, vete muy intenso, vete muy fuerte, jala lo más que puedas. Pero, si quieres priorizar la salud de tu cuerpo e irte a un ritmo un poco más tranquilo, quédate en el rango número 3. Siempre mantente ahí. Lo más importante es un cuerpo sano. Como seguramente ya sabes, hay mucho debate entre si la flexibilidad te quita potencia y fuerza a la hora de entrenar o no. Como seguramente ya sabes, hace muchos años hicieron estudios en donde comprobaron que el hacer tu flexibilidad pasiva mermaba tu fuerza y tu potencia a la hora de entrenar. Pero desde que alguien decidió hacer un estiramiento, dejar esperar 10 minutos y luego hacer las pruebas, descubrió que después de 10 minutos de una actividad ligera o simplemente estar descansando, el cuerpo retomaba su capacidad normal y ya no tenía problemas a la hora de hacer fuerza o potencia. Mientras, mantenía su rango movimiento, lo cual es sumamente conveniente. Desde que se descubrió eso, empezó el auge de descubrir si efectivamente flexibilidad sí te quita potencia o no. Y es cuando empezó el debate y los argumentos. Hay muchos estudios a favor de que sí te quita potencia y hay muchos estudios en contra. Fowles, en el 2000, descubrió que inmediatamente después de hacer flexibilidad, su grupo grande perdió 28% de su fuerza. A los 15 minutos perdió 13% y a la hora perdió 9%. 9% sigue siendo bastante y una hora después de entrenar. Entonces, esto debería de asustar a todos los atletas. Pero, Fowles se pasó de intenso. En su prueba, puso a su grupo a hacer 13 repeticiones de 2 minutos 15. El tiempo global de estiramiento fue aproximadamente media hora. Comparalo con tu entrenamiento normal de estiramiento de un minuto y medio. Los músculos de esos atletas estaban totalmente elongados antes de intentar saltar. Obviamente, iban a tener muchas repercusiones a la hora de su prueba. Así que, yo no consideraría muy importantes estos porcentajes. Más bien, lo que consideraría importante es el hecho de que nuestra deficiencia en fuerza y potencia va disminuyendo gradualmente conforme el tiempo. Es por eso que después de 10 o 15 minutos ya no sentimos diferencia. Tal vez no es porque no haya diferencia, simplemente es tan pequeña que es despreciable. Barbosa en 2020 hizo 10 sesiones de estiramiento separadas antes de hacer la prueba para ver cuánto afectaba tu estiramiento normal en tu producción de fuerza a lo largo del tiempo. O sea, si el estirar realmente te incrementaba fuerza, la mantenía igual o la disminuía. Lo que encontró efectivamente es que los participantes que estuvieron haciendo su flexibilidad pasiva disminuyeron en su fuerza con respecto a los participantes que no hicieron nada. Pero también encontró algo interesante. Él tuvo un tercer grupo que estuvo haciendo flexibilidad activa. La flexibilidad activa que les platiqué que es con la fuerza de tu propio cuerpo. Ese grupo no tuvo ningún efecto. Fue igual que el grupo que no estiró, pero incrementó bastante su rango de movimiento. Entonces, las personas que están haciendo flexibilidad activa con fuerza adquieren rango de movimiento sin perder fuerza y potencia a largo plazo. Claro está que en ese estudio no marcaron cuánto fue el incremento en flexibilidad entre los que hicieron activa y los que hicieron pasiva. Entonces, yo no sabría si vale la pena escoger uno o el otro porque si bien es cierto que haciendo tu flexibilidad pasiva vas a mermar un poco tu fuerza, con entrenamiento normal de ejercicio esos decrementos no deberían de ser notorios. Paula en 2009 hizo un experimento el típico donde los pones a saltar inmediatamente después de estirar, pero lo hizo con personas que hicieron flexibilidad pasiva y flexibilidad activa. Efectivamente, en su resultado también demostró que el estirar pasivamente justo antes de saltar merma tu potencia, pero los que estiraron activamente tuvieron mejor rendimiento que si no hubieran estirado. Ese fue un descubrimiento muy interesante, pero lo hizo con un grupo muy chiquito. Me gustaría volver a ver ese experimento con más personas. En conclusión, si eres un atleta que depende ampliamente de tu fuerza y de tu potencia y no necesitas exagerada cantidad de rango de movimiento, te recomiendo muchísimo que te mantengas en tu flexibilidad activa y en tu fuerza en rango de movimiento completo. De hecho, Ryan Ford recomienda bastante la flexibilidad activa como entrenamiento para parkour. En conclusión, yo recomiendo flexibilidad pasiva para todo tipo de público, ya que al ser muy tranquila, estar respirando, estar pensando, te permite escuchar a tu cuerpo, te permite aprender a estirar, qué tanto es mucho, qué tanto es muy poco, cómo se siente la posición, cómo entro a ella, cómo salgo de ella. Hay muchas enseñanzas que vienen a partir de estar practicando tu flexibilidad pasiva. Así que, si es tu primera vez estirando, te sugiero ampliamente que empieces con flexibilidad pasiva para que aprendas a estirar. Espero que te haya gustado este video tanto como a mí me gusta hacerlo. Me hizo falta explicarte anatómicamente, dentro del músculo, exactamente qué es lo que está sucediendo y por qué podemos estirar más. También me hizo falta enseñarte diferentes protocolos de entrenamiento, darte muchos ejemplos para que puedas aplicarlo directamente. Pero, considero que eso va a ser mejor explicarlo después de haber visto todas las técnicas. Así que, voy a hacer un video aparte explicando esos dos detalles al final de este curso. Por lo pronto, yo sé que simplemente explicando no se entiende muy bien. Hacen falta ejemplos. Es por eso que en la descripción te voy a dejar muchos ejemplos de muchos estiramientos pasivos de diferentes partes del cuerpo para que tú puedas ver tantos como sea necesario para ti y que puedas ver exactamente las partes que te interesan cómo estirarlas pasivamente. De verdad, espero que este video haya sido sumamente útil para ti y para tu entrenamiento. Espero haber resuelto todas tus dudas. Si no, por favor dime en los comentarios. Mi objetivo es mejorar. Video a video, técnica a técnica, quiero ofrecerte la información más completa. Si disfrutaste este video y te ayudo a aclarar muchas dudas, te espero en el siguiente video acerca de flexibilidad activa y fuerza en rango movimiento amplio. Ambos temas muy interesantes con datos curiosos y resultados experimentales bastante interesantes. Muchas gracias y te deseo un muy buen entrenamiento.